¿Qué ocurrió durante el parto de María? ¿Quiénes atendieron el nacimiento de Jesús? ¿De dónde provenía aquella extraordinaria luz que iluminó por completo el interior de la cueva donde nació Jesús? ¿Cómo es posible que un suceso tan trascendental para la humanidad haya sido ignorado por la Iglesia y excluido del canon bíblico? La jerarquía de la Iglesia una vez más se queda muda ante este importantísimo suceso como es la llegada del enviado de Dios a este planeta. Ocultando como siempre detalles y explicaciones que se encuentran en los que ellos mismos llamaron libros heréticos a fin de amañar su sistema religioso definiendo todo lo que no les conviene o no quieren resolver como misterios de Dios. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. El gran plan de rescate del Creador llevado a cabo a través de la encarnación de Jesús implicaba una meticulosa supervisión de cada uno de los estrictos cuidados que estaban a cargo de los seres de la dimensión perfecta. Este suceso de gran envergadura y significado para la humanidad, como lo fue el nacimiento del Mesías, no podía dejarse al azar y sin la debida supervisión y vigilancia a fin de que todo se llevara a cabo según el diseño de la mente creativa de Dios. Por tales razones, llegado ese momento tan esperado, estos seres con avanzada tecnología hicieron presencia en la cueva donde se encontraba María para atender el parto y velar por el nacimiento de Jesús. ¿Qué técnicas utilizaron para el alumbramiento de María? Es lógico y razonable pensar que estos seres semejantes a nosotros con sus grandes avances en tecnología, no solo en naves espaciales, sino también en procedimientos quirúrgicos, ginecológicos y pediátricos, atendieran el nacimiento de Jesús utilizando técnicas tan avanzadas para los hombres y mujeres de hace 2.000 años, que ellos sencillamente consideraron milagros. Sin embargo, la manera en que se relatan estos sucesos y los detalles con que son descritos son para nosotros hoy en día una gran ayuda para interpretar a la luz de los acontecimientos actuales en materia de ufología lo que pudo realmente haber sucedido. ¿Habría dado a luz María de manera normal como las otras mujeres? ¿Por qué aquella astronave se posó sobre la cueva? Según describen los apócrifos, la cueva totalmente obscura donde nació Jesús fue iluminada sobrenaturalmente a tal punto que los testigos comparan esa luz con la luz del sol. Según los relatos de los testigos que reposan en los apócrifos, pareciera ser que describen una sala de cirugía adecuada y equipada con equipos tan avanzados para ese entonces y que solo hasta nuestros días podemos tener algo de comprensión sobre ello. Guardando distancias y solo para ilustrar, es como si hoy en día nosotros presenciáramos nacimientos con procedimientos quirúrgicos o métodos de especialidad ginecológica que serán usados dentro de mil o dos mil años. Veamos ahora los interesantes sucesos que encontramos en el libro de la Natividad de María sobre la posible manera en que se dio el nacimiento de Jesús y cómo podríamos interpretarlos. Cuando Selomi, una de las dos parteras que trajo José para atender a María, llegó a la cueva, el trabajo de parto ya estaba avanzado y al salir de la cueva con José, relata lo sucedido a Simeón, uno de los hijos de José, quien les acompañaba en el camino a Belén para ser censados. Esto dice el relato. Cuando Selomi, la partera, salió de la cueva con José, hallaron a Simeón, uno de los hijos de José, y éste le preguntó, Señora, ¿qué es de la doncella? A lo que Selomi respondió, Siéntate y te contaré una cosa maravillosa. Y elevando sus ojos al cielo, dijo la comadrona con voz clara, Padre Omnipotente, ¿cuál es el motivo de que me haya cabido en suerte presenciar tamaño milagro que me llena de estupor? ¿Qué es lo que he hecho yo para ser digna de ver tus santos misterios de manera que hicieras venir a tu sierva en aquel preciso momento para ser testigo de las maravillas de tus bienes? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo podré narrar lo que mis ojos vieron? A lo que Simeón le insiste, Te ruego me des a conocer lo que has visto. Selomi le dice, Presta atención a mis palabras y reténlas en tu corazón. Cuando hube entrado para examinar a la doncella, la encontré con la faz vuelta hacia arriba, mirando al cielo y hablando consigo. Yo creo que estaba en oración y bendecía al Altísimo. Cuando llegué hasta ella le dije, Dime, hija, ¿no sientes alguna molestia o tienes algún miembro dolorido? Mas ella continuaba inmóvil mirando al cielo, cual una sólida roca y como si nada oyese. Reinaba un gran silencio, y cuando llegó el momento, salió al descubierto la virtud de Dios. Y en cuanto salió la luz, la doncella adoró a aquel a quien reconoció haber ella misma alumbrado. El niño lanzaba de sí resplandores. Estaba limpísimo y era gratísimo a la vista, pues él apareció como paz que apacigua todo. Aquella luz se multiplicó y oscureció con su resplandor el fulgor del sol que iluminaba la cueva, mientras que esta cueva se vio inundada de una intensa claridad. Yo, por mi parte, quedé llena de estupor y de admiración, y el miedo se apoderó de mí, pues tenía fija mi vista en el intenso resplandor que despedía la luz que había nacido. Y esta luz se fue poco a poco condensando y tomando la forma de un niño, hasta que apareció un infante, como suelen ser los hombres al nacer. Yo entonces cobré valor, me incliné, le toqué, le levanté en mis manos con gran reverencia, y me llené de espanto al ver que tenía el peso propio de un recién nacido. Le examiné y vi que no estaba manchado lo más mínimo, sino que todo su cuerpo era nítido, ligero de peso y radiante a la vista. Selomi agrega, cuando tomé al infante y vi que tenía limpio el cuerpo, sin las manchas con que suelen nacer los hombres, y pensé para mis adentros que a lo mejor había quedado otros fetos en la matriz de la doncella, pues es cosa que suele acontecer a las mujeres en el parto, lo cual es causa de que corran peligro y desfallezcan de ánimo. Al momento, llamé a José y puse al niño en sus brazos. Me acerqué luego a la doncella, la toqué y comprobé que no estaba manchada de sangre. Del relato completo destacaré los siguientes hechos sobresalientes. Primero, no había ningún resto de sangre. Selomi queda alarmada cuando comprueba que tanto María como el niño están limpios de sangre y de todos los flujos propios de un parto. Además, que los pechos de María se encontraban repletos de leche al mismo instante que Jesús nace, cosa que no sucede normalmente con las mujeres. Estos hechos coinciden exactamente con lo relatado en el Evangelio Apócrifo de Mateo y el Protoevangelio de Santiago. Segundo, una luz que se va condensando hasta que toma la forma de un niño. Este suceso nos hace pensar que Selomi, la partera, tuvo el privilegio de observar el proceso a través del cual un ser de luz de dimensión superior se va condensando desde una condición totalmente sutil, es decir, desde su estado espíritu hombre hasta la forma más densa. Esto es, un espíritu encarnado. Ella habla de una luz que paso a paso se fue condensando hasta tomar forma corpórea y así aparece Jesús. De lo que no cabe duda es que los seres de dimensiones superiores, estos astronautas que guiaron la nave desde Persia hasta Belén y la otra nave que se posó sobre la cueva al momento del nacimiento, estuvieron presentes también en la cueva para atender el parto de María. ¿Adecuando la cueva iluminándola para este trance sin igual y realizar un procedimiento tan avanzado que no dejara rastro de sangre, flujos ni heridas? ¿Sería un procedimiento parecido al láser? Déjanos tu opinión en el cajón de comentarios. De lo que no tenemos duda es que estos seres del espacio participaron activamente durante el parto para atender a María con todos los cuidados y aseguramiento que requiere el nacimiento del enviado del Padre y que por seguridad llegaron a inmovilizar a cuantos seres vivos se encontraban en la cueva y sus proximidades. Mateo afirma en su Evangelio Apócrifo finalmente dio a luz un niño a quien en el momento de nacer rodearon los ángeles. Tan pendientes de la seguridad del niño y de su madre como para que una voz le dijera a Salomé la otra comadrona que acompañaba a Selomi cuando salía de la gruta Salomé, Salomé no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. Testimonio que en adelante trataremos en un próximo video pues en nuestra opinión creemos que merece toda nuestra atención debido a que nos revela el poder de esa luz que termina condensándose en un cuerpo que recibiría esa energía de Jesús. Esta advertencia a Salomé también la consideramos una medida de prudencia de estos llamados ángeles teniendo en cuenta la crueldad de Herodes. Era normal que estos ángeles o astronautas asumieran y llevaran a cabo con gran responsabilidad el paso a paso de la llegada del Mesías protegiendo a María y al recién nacido durante un tiempo prudente que asegurara la llegada de los reyes y además procurar el buen estado de salud de Jesús hasta que pudieran movilizarse de la cueva. Qué gran trabajo encomendó el Creador y Padre a estos seres que se desplazaron en sus naves siderales hace dos mil años desde los remotos confines de nuestro universo y por qué no de otros universos paralelos. ¿Quién después de ver cómo el hombre terráqueo avanza velozmente en tecnología no podría considerar que estos seres de otras dimensiones perfectas pudieran usar su mayor y mejor tecnología precisamente para traer a este planeta al enviado del Padre? Esperamos que este material haya sido útil y de tu agrado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!